Hola que tal amigos de Cleaga Networks, como están? Que bueno que siguen acompañándome en esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1 En este video, que es el video número 33 vamos a empezar a trabajar con la actividad llamada examen o también a lo mejor has escuchado hablar de esta actividad con el nombre de cuestionario Como este tema es un poco extenso, vamos a dividir esta actividad en tres videos Este que es el video número 33, donde vamos a conocer la actividad examen y los tipos de reactivos que nos podemos encontrar El video número 34 va a consistir en crear los reactivos para dicho examen que vamos a generar en este video Y en el video número 35 vamos a aprender a trabajar con el banco de preguntas para crear categorías y también para importar y exportar preguntas Estas preguntas son exportadas en un formato que posteriormente van a poder importarse sin ningún problema en alguna otra plataforma o en algún otro curso Bien, entonces vamos a empezar con esta actividad llamada examen o también se llama cuestionario Esta actividad es una actividad que nos va a permitir a nosotros como docentes diseñar y plantear exámenes con preguntas de distinto tipo tales como opción múltiple, falso o verdadero, relacionar columnas, respuesta corta y también respuesta calculada Un profesor puede permitir que se intente realizar el examen en varias ocasiones con el orden de las preguntas acomodado aleatoriamente También se puede establecer un límite de tiempo si se desea Este límite de tiempo puede ser desde un minuto hasta una hora o también puede comprender un periodo de tiempo Sin más, vamos a empezar con esta actividad llamada examen Para eso tenemos que entrar a nuestra plataforma y acceder al curso donde tengamos el rol de profesor Una vez que accedas a tu plataforma, la apariencia va a ser esta Vas a poder observar las actividades que tienes especificadas en tus semanas o en tus temas y para poder empezar a crear o agregar una actividad nueva tenemos que activar edición Luego tienes que irte a la semana donde quieras agregar esa actividad y darle clic a este enlace, añadir una actividad o recurso En esta ocasión vamos a agregar un examen Los exámenes pueden usarse para que el docente aplique minipruebas para tareas de lectura al final de un tema como práctica de examen empleando preguntas de exámenes de años anteriores o también para proporcionar retroalimentación sobre el desempeño y también para la autoevaluación Son usos que le podemos dar a los exámenes Vamos a agregar esta actividad llamada examen Vamos a generar primero la estructura del examen y posteriormente vamos a conocer cuáles son los tipos de reactivos que podemos emplear en un examen Bien, para esta práctica vamos a crear un examen que va a tener como nombre Vamos a crear un examen de computación con preguntas básicas Esta descripción vamos a mostrarla en la página del curso y vamos a pasar con la sección de tiempo Acá en el tiempo podemos especificar un periodo de tiempo o también puede comprender un límite de tiempo especificado en minutos Si quisiéramos especificar un tiempo en días tendríamos que habilitar la apertura del examen Este examen está recuperando la hora actual de mi sistema incluso la fecha también Si quisiéramos indicar una fecha o un periodo de tiempo tendríamos que especificar el inicio indicar un día, un mes, un año, una hora y un minuto Y también podemos indicar la fecha de cierre del examen Podemos indicar un día al igual que en la apertura del examen un mes, año y una hora en específico También podemos indicar un límite de tiempo para el examen Ese límite de tiempo puede estar especificado en minutos horas, días, semanas También en segundos Entonces tenemos acá varias formas de cómo aperturar y tener vigente este examen Vamos a dejarlo Va a ser un examen fácil Entonces voy a manejar 10 minutos Una vez que se agote el tiempo Una vez que estos 10 minutos pasen ¿Qué cosa va a pasar con los chavos que siguen todavía contestando su examen y que no han terminado? Pueden ocurrir tres cosas La primera es que los intentos abiertos sean enviados automáticamente La segunda es otorgar un periodo de gracia para enviar los intentos abiertos pero no pueden contestarse más preguntas Y la tercera Todo acabó El intento debe enviarse antes de que se agote el tiempo o no será contado Entonces son tres cosas las que pueden ocurrir cuando el tiempo se agote En este caso cuando pasen 10 minutos pueden ocurrir cualquiera de estos Si nosotros indicamos acá un periodo de gracia Es decir, si seleccionamos la segunda opción sobre el periodo de gracia tenemos que indicar acá el tiempo para ese periodo de gracia que puede ser desde un día una semana una hora o incluso otros minutos En este caso son 10 minutos para el examen normal y el periodo de gracia bien puede ser de dos minutos Con respecto a la categoría de calificación o a la sección de calificación tenemos acá en caso de que estemos manejando categorías podemos indicar acá una categoría acá tendríamos acá tenemos que indicar en el segundo parámetro la calificación aprobatoria acá puedes indicar tú un 6, un 7 un 8, 9, 10 o la calificación que tú quieras y la plataforma de Moodle en esta actividad va a considerar esa calificación como mínima aprobatoria yo voy a dejar un 7 también podemos indicar un límite de intentos permitidos si lo dejamos de esta manera el estudiante va a poder contestar ese examen un sinnúmero de veces entonces por lo regular he visto que los exámenes se manejan en dos intentos y podemos elegir cualquiera de estas opciones para otorgar la calificación la calificación más alta de esos dos intentos el promedio de de las calificaciones de esos dos intentos la calificación que la tome el sistema del primer intento o que la tome el sistema del último intento a mí me gusta utilizar el promedio de calificaciones de los dos intentos pasamos a la tercera bueno pasamos a la siguiente sección que es la sección de diseño de cómo se presentará el examen esto es más que nada acerca de la apariencia que van a tener nuestros reactivos y va a consistir en lo siguiente vamos a generar una página nueva si lo dejamos así como cada pregunta por cada página por cada por cada pregunta se va a generar una página nueva si tenemos en total 100 preguntas vamos a tener 100 páginas nuevas si le damos clic a este enlace que dice mostrar más podemos seleccionar un método de navegación que pueden ser dos métodos el método libre y el método secuencial como su nombre lo indica el método libre me va a permitir a mí ir repicando a cualquiera de las preguntas de manera aleatoria si yo tengo por acá la pregunta 1 puedo brincarme de aquí a la pregunta 20 de la pregunta 20 regresar a la 18 de la 18 a la 10 de la 10 a la 20 sucesivamente pero si selecciona acá el método secuencial el estudiante va a ir contestando el examen en el orden en el que yo le indique va a ir de la pregunta 1 a la pregunta 2 a la pregunta 3 sucesivamente entonces a eso se refiere el método de navegación que voy a configurar dentro de la sección de diseño de cómo se presentará el examen el comportamiento de las preguntas para indicar si queremos ordenar al azar las respuestas en caso de que queramos de que las respuestas de mis preguntas se ordenen al azar para que a un estudiante le aparezcan en un orden y al estudiante que está al lado o en otro lugar le aparezca en otro orden vamos a dejar acá como si esta opción con respecto al comportamiento de las preguntas nosotros podemos indicar acá cierto tipo de retroalimentación por lo regular se utiliza la retroalimentación diferida pero también podríamos emplear un tipo de retroalimentación llamada inmediata avanzamos con la siguiente sección opciones para la revisión por el alumno dependiendo del tipo de retroalimentación nosotros vamos a poder hacer uso de estas revisiones por parte del estudiante vamos a la apariencia a la sección de la apariencia aquí en la apariencia nosotros podemos mostrar la imagen del usuario como una imagen pequeña una imagen grande o indicar que no queremos que el usuario vea su imagen la imagen que el estudiante cargue en su perfil de usuario yo voy a indicar una imagen grande también podemos especificar acá los puntos decimales que queremos trabajar en la calificación del estudiante vamos a dejarlo en dos puntos decimales para que aparezca una calificación por ejemplo de 8.77 podemos indicar también acá restricciones extras sobre los intentos en caso en caso de que vayamos a intentar el examen por segunda ocasión podemos indicar acá como profesor es una contraseña para que el estudiante la coloque y pueda empezar con ese intento con ese segundo intento también podemos especificar acá una dirección de red y también podemos indicar una demora entre los intentos entre el primero y el segundo y también una demora entre los intentos posteriores podemos especificar acá también una seguridad del navegador vamos a seleccionar ventana emergente a pantalla completa con algo de seguridad javascript para que el examen se cargue en pantalla completa y el estudiante pues no pueda acceder a la barra de tareas y algunas otras opciones que trae el sistema de manera predeterminada la retroalimentación global según la calificación va a consistir en lo siguiente si el estudiante alcanza una calificación del 100% acá podemos colocarle una un mensaje de retroalimentación excelente desempeño podemos indicar también acá un otro límite de calificación por decir si el estudiante saca 90% mandarle otro comentario de retroalimentación a ese estudiante también podemos agregar tres campos más de retroalimentación en caso de que el estudiante obtenga una calificación por ejemplo de de 60% podemos mandarle aquí un mensaje que diga desempeño bajo y algún mensaje que lo motive a hacerlo mejor en el segundo intento pasamos a las configuraciones comunes del módulo acá no vamos a tocar nada en caso de que quieras manejar grupos lo puedes hacer en este apartado en marcas vamos a dejarlo en blanco y también en competencias habiendo terminado de configurar este examen vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar para que mi examen se genere y veamos a modo de resumen las características principales de este examen tenemos acá el nombre del examen la descripción los intentos permitidos este examen no estará disponible hasta el sábado 25 de junio acá es la fecha de disponibilidad la fecha de cierre está mostrado también acá el límite de tiempo y el método de calificación también nos indica model que este examen no tiene preguntas y vamos a proceder ahora a conocer los tipos de preguntas que nos podemos encontrar en un examen en model en su versión 3.1 para eso vamos a darle clic a este botón que dice añadir y las preguntas las podemos agregar de tres formas distintas una nueva pregunta que sería un formulario para empezar a generar las preguntas también podemos jalar del banco de preguntas la pregunta para agregarla a mi examen o podemos agregar una pregunta de manera aleatoria para este ejemplo vamos a agregar una nueva pregunta para conocer los tipos de preguntas que podemos trabajar en model en su versión 3.1 como ya lo mencioné anteriormente tenemos preguntas de tipo opción múltiple permite seleccionar una o varias respuestas de una lista predefinida tenemos preguntas de tipo falso verdadero una forma simple de pregunta de opción múltiple con solamente dos opciones falso o verdadero relacionar columnas la respuesta a cada una de un número de subpreguntas debe ser seleccionada de una lista de posibilidades respuesta corta permite una respuesta de una o varias palabras que es calificada al compararla contra varias respuestas modelo que pueden contener comodinas numérica permite una respuesta numérica con posibilidades de especificar las unidades que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo es posible incluir márgenes de tolerancia ensayo permite una respuesta de algunas oraciones o párrafos estas respuestas deberán ser calificadas manualmente después esta es una de las preguntas que requiere forzosamente la calificación manual por parte del profesor la pregunta de tipo ensayo arrastrar y soltar dentro del texto las palabras faltantes en el texto de la pregunta son llenadas usando arrastrar y soltar arrastrar y soltar marcadores los marcadores se arrastran y sueltan sobre una imagen de fondo arrastrar y soltar sobre imagen las imágenes o etiquetas de texto son arrastradas y soltadas dentro de zonas para soltar sobre una imagen de fondo calculada las preguntas calculadas son similares a preguntas numéricas pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta hacer el examen opción múltiple calculada las preguntas calculadas de opción múltiple se parecen a las preguntas de opción múltiple en las que se pueden incluir resultados numéricos de fórmula a partir de valores numéricos que son elegidos aleatoriamente de un conjunto cuando se presente el examen relacionar aleatoriamente respuestas cortas como una respuesta de relacionar columnas pero creada aleatoriamente a partir de preguntas de respuesta corta en una categoría particular respuestas incrustadas las preguntas de este tipo son muy flexibles y pueden crearse de tres maneras con el complemento clause editor con el online clause question quiz generator situado en esta página que vemos acá o introduciendo texto que contiene códigos especiales los tres métodos crean preguntas incrustadas de opción múltiple de respuestas cortas y numéricas seleccionar palabras faltantes las palabras faltantes en el texto de la pregunta se llenan usando menús desplegables simple calculada una versión más simple de preguntas calculadas que son como las preguntas numéricas pero con los valores seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se hace el examen y tenemos también por acá otro tipo de pregunta que es el de tipo descripción y dice que no se trata realmente de una pregunta sino de una forma de añadir algunas instrucciones rúbricas u otros contenidos a la actividad se utiliza de forma similar a las etiquetas que se emplean para añadir contenido a la página del curso son los tipos de preguntas que nosotros nos podemos encontrar en Moodle para crear un examen bien de momento sería todo para este video en el que aprendimos a cómo crear un examen y conocimos también los tipos de preguntas que nosotros podemos trabajar en nuestro examen nos vemos en el próximo video donde vamos a empezar a generar las preguntas para el examen donde se incluyan alguno de estos tipos si te gustó el video dale click al botón de pulgar hacia arriba y si no te has suscrito todavía al curso al canal me gustaría que lo hicieras vienen videos todavía más interesantes nos vemos ahora sí en el próximo video hasta la próxima chau